Bienvenidos a Regional Wholesale Quality Cars. Somos la sede de excelentes coches usados en la Florida Central. El concesionario está ubicado en Haines City. Contamos con automobiles, camiones, camionetas y SUVs de casi todas las marcas y modelos. Por favor, mire este vehículo aparece. Puede ser lo que usted está buscando. El Jeep 2000 Cherokee. Este vehículo tiene gran kilometraje. Este vehículo está en la gran condición. Esto tiene un gran sistema sano. Para una lista llena de opciones en este vehículo, por favor, vaya a la página de detalles. Por favor, llama a Buzz at 863-419-4847. Regional Wholesale Quality Cars está situado entre Tampa y Orlando, hacia el sur por la autopista 27, en la intersección de 17 y 92. coches de calidad a un precio asequible. Gracias por ver el video